Buenos días chicos, para los que no me conocen me presento, soy el esqueleto Felipe. El día de hoy les voy a contar mi historia. Un día yo iba caminando feliz para mi casa, luego de que mi mamá me mandara a realizar unas tareas. Lamentablemente, no pude terminar todas ellas porque empezó a llover muy fuerte. Mientras corría para no mojarme, tropecé contra una piedra y uff, vieras como me dolió. Me levanté rápido para seguir mi camino. Para mi mala suerte mi casa se encontraba muy lejos, tenía que pasar por bosques, montañas y hasta pasar un río. Yo no me di cuenta cuando me tropecé que se me cayeron unos huesos como el radio, el fémur, tres costillas y hasta la clavícula. Mientras corría camino a casa, mis huesos tomaron vida y estaban siguiéndome. Después de un largo recorrido, mis huesos por fin me encontraron. Cuando yo me había agachado para juntarlos y me había colocado el último huesito que se me había caído, se me cayó el cráneo y se fue cuesta abajo de la montaña. Pero por dicha, llegó hasta la puerta de mi casa, donde la tomé y me la coloqué sobre mi cuerpo. Por fin, ya está completo otra vez y contento de haber llegado a mi casa, por llegar seco y seguro. Espero que les haya gustado mi historia, chicos. ¡Suscríbete al canal!